Bienvenidos una semana más a Zona Golf Televisión en el 2 de la televisión canadiana. En el programa de esta semana podréis ver lo mejor de los circuitos, la sección de material y los consejos de pancha. Esperamos que sea de vuestro agrado y comienza Zona Golf Televisión. Hola, bueno nos encontramos para otra nueva clase de golf y hoy vamos a reforzar un poquito lo que vimos la semana pasada que fue lo del patín. No hemos hablado todavía nada del tema de las caídas, de cuando tienes que tirar más a la derecha o más a la izquierda, porque todos los grines no son planos, tienen mucho desnivel. Entonces hoy vamos a darle un pequeño consejo acerca de cuando hayan caídas. Por ejemplo, estamos situados en esta posición para tirar al hoyo 4 y hay una caída importante desnivel de izquierda a derecha. De acuerdo, entonces lo que voy a hacer, lo que suelen hacer casi todos los amateurs es, aparte de mirar donde tienen que tirar, es, vale, a la izquierda un metro, dos metros, diez centímetros, perfecto, lo miran. Pero luego el último, la última mirada que hacen es justamente al hoyo y eso es lo que está realmente mal. Hay que primero buscar un punto donde se crea que es el sitio por donde tiene que pasar la bola y ese tiene que ser la última mirada que nosotros, no al hoyo, sino a ese punto. Desde esta posición vamos a marcar, he marcado un pequeño objeto ahí metálico en el suelo, que es por donde se supone que tiene que pasar mi bola. Una vez que pase ese punto seguramente la bola girará hacia el hoyo, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es tirar varios golpes para que ustedes vean que la bola va a ser el recodido que yo les digo que va a ser. ¿De acuerdo? Bien, como han visto, mi bola ha pasado relativamente cerca de la marca a la que yo he puesto en mitad del camino y han visto que mi bola ha girado hacia el hoyo relativamente cerca. No podemos pretender meter este tipo de pad, aunque sería posible si se practicara. Como siempre digo, todo lo que se practica llegará a buen puerto. Bueno, este ha sido el consejo de hoy, espero que les ayude mucho y nos vemos la semana que viene. Me llamo Francisco Moreno y soy jugador profesional y profesor de gol. Será mucho más fácil para nosotros controlar y al igual que en las otras ocasiones vamos a intentar hacer un swing mucho más controlado y más tranquilo, porque es bastante complicado aguantar esta posición hasta que golpeemos a la bola. Si les gusta el programa y mis consejos, pueden llamarme al teléfono que va a salir en la parte inferior de la pantalla o mandarme un correo electrónico y seguro que podremos hacer que su juego mejore. Recuerda, si quieres mejorar y necesitas a un profesor, estoy andando entera a disposición. Y esta semana en Zona Golf Televisión nos traemos el Open de Canadá. Un Open de Canadá que desde el punto de vista español significaba la reaparición de José María Arrazábal y la reaparición con Shukadi, Alex Arrazábal, hermano de Pablo, un Chema que a pesar de todo con unos malos últimos hoyos no lograría pasar el corte, pero bueno, al final la victoria se la repartirían los americanos, Sean O'Hare, en un playoff realmente lleno de fallos por parte de su incontrincante. Chris Blanks, es decir, en un hoyo donde ambos fallaban la calle, Blanks se iba al bánker, una mala sacada de bánker, se pasaba el green e intentaba chipear y luego se pasaba, fallaba el pad de vuelta y Sean O'Hare a pesar de no coger el green de dos hacía a Prochipat conseguir el par que le daba la victoria. Ahí vemos también a Andrés Romero que con menos tres quizás la verdad fue un jugador que se merecía más, es decir, una sacada en bánker en uno de los últimos hoyos finales le hacía una corbata brutal el hoyo y luego en el hoyo 18 la bola le iba a bánker, hacía una mala sacada de bánker y no lograba el par y con ello perdía todas las opciones de ir al playoff y las opciones evidentemente de ganar, pero un jugador, Andrés Romero, que ha vuelto a demostrar que cuando está en racha, es decir, un jugador que tiene mucho verde y mucha calidad, vemos a Sean O'Hare, es decir, que ha pasado unos años duros después de su cambio de swing, de abandonar al profesor, al entrenador que compartía con Tiger Woods, pues ha vuelto a su swing antiguo, ha vuelto a lo que hacía, es decir, y ha vuelto a ganar. Aquí vemos la sacada de Blanks que comentaba, es decir, una sacada, él busca, una sacada, le sale muy fuerte, un green que recibía cuesta abajo, la bola sale muy rápida, se pasa hoyo, se queda en el borde de green, desde ahí, para mí un error incomprensible, intenta meter, cuando para mí en esas circunstancias y viendo dónde estaba Sean O'Hare, tendría que haber jugado simplemente a hacer approach y pata, ahí vemos a Sean O'Hare, que no lo mete, pero lo deja muy cerquito, no sufriría, y luego vemos cómo Blanks fallaría su par de vuelta, es decir, este sería el par de la victoria de Sean O'Hare en el Open de Canadá, es decir, aunque realmente no lo celebra, porque ahí no lo habría ganado, tuvo que esperar a ver cómo Blanks fallaba ese pater, pero un Sean O'Hare que estaba emocionado con esa victoria, porque ha sufrido mucho, para poder volver a estar ahí arriba, es decir, un Sean O'Hare que ya tiene cuatro victorias en el PGA Tour, y un jugador como la Copa de un Pino. Esta semana en la sección de material de Zona Golf Televisión, os vamos a traer el producto, fruto de la asociación de Lamborghini con Callaway. Las innovaciones en drives de la marca Callaway de esta temporada ha traído un nuevo compuesto, el Forge Composite, fruto de la colaboración entre Lamborghini, los fabricantes de coches italianos, con Callaway. Es una fibra de carbono muy ligera y muy resistente. ¿Qué beneficios trae esto? Pues es un 26% más ligero que el titanio, y eso nos va a producir una mayor velocidad en el palo, lo que va a hacer que la bola salga más rápida de despedida, mayor velocidad de swing, mayor velocidad de cara en la cara del palo, mayor velocidad con la que va a salir la bola. En este caso tenemos el Callaway Razer Hawk, el driver de Callaway, para los hándigas medios tirando abajo, aquellos que ya queremos mover algo la bola desde el Tee, esta es una configuración draw, si os fijáis es el Inix, que quiere decir que es ese palo que van a tener las tiendas, para poder configurarlo de distinta manera, hasta antes de que nosotros pidamos uno. ¿Ventajas de este palo? Realmente que, si vemos aquí en la cara, tiene el sistema hiperbólic, el sistema hiperbólic lo que va a permitir es que aquellas bolas que no estén tan centradas en el impacto, por aquí, por arriba, por abajo, van a perder mucha menos distancia que con un sistema normal. Y si fijáis aquí en el Razer, todo esto, excepto todo lo que va detrás de la cara del palo, es el Forge Composite, más ligero que el titanio, y les permite además trabajar mucho más con el espesor que el titanio. Por lo tanto, van a tener una mejor distribución de los pesos, y unas mejores sensaciones, y una mayor velocidad de bola al salir. Yo lo he probado, es un palo que va muy, muy, muy largo, Es un palo, ya no para todo el mundo, es un palo que demanda cierto tipo de golpes, pero para aquellos que quieran un palo más facilito con esta tecnología del Forge Composite, siempre tendremos el driver, el octane, que en próximos programas traeremos. Pues ya sabéis, si queréis un palo que vaya largo, y que ya te exija o que te permita mover bien la bola, el Razer Hawk puede ser tu palo. Me llamo Francisco Moreno, y soy jugador profesional y profesor de gol. Será mucho más fácil para nosotros controlar, y al igual, en las otras ocasiones, vamos a intentar hacer un swing mucho más controlado y más tranquilo, porque es bastante complicado aguantar esta posición hasta que golpeemos a la bola. Si les gusta el programa y mis consejos, pueden llamarme al teléfono que va a salir en la parte inferior de la pantalla, o mandarme un correo electrónico, y seguro que podremos hacer que su juego mejore. Recuerda, si quieres mejorar y necesitas a un profesor, estoy a tu terapia disposición. Pues hoy en Zona Golf Televisión tenemos la suerte de tener a Tono, es decir, yo creo que necesita presentación para muchos de los golfistas de la isla, Tono es el socio, el propietario, uno de los propietarios de Abubilla Golf, la tienda más importante de Gran Canaria, y es para preguntarle, Tono, ¿cómo está el golf, la venta de golf ahora en estos momentos de crisis? Pues, Ovidio, está muy difícil, nos están afectando dos crisis muy diferenciadas, una, la crisis mundial esta que afecta a todo el mundo, y la otra, la siguiente, es que el mercado está cambiando a pasos agigantados, ha sido influido por internet, pero está cambiando a una velocidad brutal, brutal, ¿sabes? Sí, ha cambiado muchísimo, desde luego. Tono, comentas tú que el mercado está cambiando, es decir, con la crisis, sobre todo con la venta de palos en internet, es decir, donde mucha gente que compra en internet compra los palos a kilo, es decir, compra un palo sin saber las especificaciones de las varillas exactamente, y lo que le conviene a él, y vosotros sabéis que ha tenido un cambio en los últimos, el último año y año y algo, muy importante en cuanto a la adaptación de los palos, es decir, tú como club maker de Jabu Villa Golf. Efectivamente, Ovidio, hemos tenido que cambiar, el mercado nos ha obligado a ello, y sobre todo, lo más difícil es que hemos tenido que cambiar con imaginación, no con dinero. Y entonces, uno de los objetivos que tenemos en mente, es lo que has dicho tú, la gente está comprando bastante por internet, pero casi al voleo y con un desconocimiento total del material. ¿Qué hemos hecho en Jabu Villa Golf? Hemos invertido en tecnología, en conocimiento, en aplicar esa tecnología a diagnosticar qué necesita ese cliente, con una serie de inventos que hay, por ejemplo, como el Vector Pro, que es un aparatito que te diagnostica, que te dice cuáles son tus deficiencias en el swing del golf, y en base a los conocimientos que hemos adquirido, somos capaces de recomendarte el material que necesitas, en este caso, sin costarte un duro más. Es decir, el material que está en la tienda tiene un precio determinado, pongamos X, yo te hago un fitting, te cobro 50 euros por ese fitting, estamos ahí una hora y pico, por cierto, hay que llevar el zapato de golf y el guante para hacer el fitting, y después, en base a ese fitting, te recomiendo qué material hacerlo. Y esos 50 euros, si compras el material a posteriori, se te descuentan del material, que seguirá costando igual que el material estándar. Es decir, entonces, esa es una de las trucos que estamos intentando aplicar para que la gente no se vaya al mercado de internet. Es decir, es un palo, es una compra, para cinco años, tenemos estudiado más o menos que la gente tarda en cambiar de material de año. Si de cinco años son, es decir, si tú en cinco años, por 50 euros, 60 euros, 70 euros de diferencia, no eres capaz de apreciar, de apreciar lo que podemos hacer por ti, pues no vale la pena, desde luego. Bueno, Tony, y además, es decir, de lo que nos has comentado del vector, que realmente te va a decir los parámetros, de decir, qué varilla te va mejor, peor, bueno, también, es decir, en el fitting van los tamaños de los grips, es decir, la longitud de la varilla, pero vosotros también, luego en todo eso, también tú como club maker, es decir, cambias el life, es decir, es decir, modificas el life para que el golpeo siempre sea lo más consistente posible en la parte dulce. Por supuesto, muy poca gente conoce una serie de detalles importantísimos, por ejemplo, me sacas el tamaño de los grips, un grip undersized, por debajo de la talla, las manos dan de sí y tiendes a cerrar un poquito la bola. Un grip undersized, un poco más grande o más grande de lo que tú necesitas, es lo contrario, es decir, abres la bola, es decir, el life, por ejemplo, lo mismo, si el palo está demasiado horizontal o demasiado vertical, afecta al final al vuelo de la bola, la cierro, la abre, es decir, si tenemos un cliente que tiene un grip demasiado pequeño o demasiado grande combinado con un life demasiado horizontal o demasiado vertical, es que el cambio de golpeo es brutal. De ahí el taller, entre otras cosas, en el taller le medimos al cliente la mano y le ponemos el grip de un día para otro, además, le ponemos el grip que se adapte a su especificación física y el life lo adaptamos también, se puede subir o bajar con una maquinita, además de un día para otro, es decir, que podemos tocarle bastante el material al jugador. Es decir, que si ya nuestro swing es como amateurs, es el que es, si no tenemos esa consistencia, siempre he buscado y encima tenemos el grip más pequeño, más grande o el light que no nos corresponde con nuestro swing, le damos de milagro a la bola, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí estoy yo para ayudar a divertirse, porque a fin de cuentas, el señor que se divierte es el que va por calle y entonces, en los cursos que estoy haciendo en Inglaterra para aprender todos estos temas, hablamos de que un clubmaker o un clubfitting puede mejorar un 25% el juego de un jugador amateur. Pues nada más que decir, te tono a darte las gracias tanto por la entrevista como hoy, por el material que siempre nos dejas para la sección de material. Muchas gracias. Y esta ha sido la entrevista en el Tide 1 con tono de Abubilla Golf. Esta semana en Zona Golf Televisión nos traemos gol femenino, gol femenino del bueno de la mano de Le'Vian Masters, que comentaros que a partir de 2013 este torneo, que era uno de los más importantes de la temporada, pasará a ser parte de un grande, porque será oficialmente uno de los grandes el quinto y un torneo donde siempre han conseguido que todas las buenas jugadoras del mundo de todos los circuitos viniesen a jugar. Es verdad que el otro día hubo polémica de si los grandes del golf, ya sean masculinos o femeninos, hay que ligarlos a una marca como es este caso. En el golf masculino todos los grandes no tienen marca de patrocinadores importantes o ligados su nombre a un patrocinador. No es el caso del golf femenino, más necesitado de dinero, más necesitado de recursos y por lo tanto, pues el Le'Vian, es decir, pudimos ver el retorno de Aimiya Zato, es decir, Aimiya Zato que había sido la japonesa, la esperanza o la líder del golf mundial tras la retirada del Oroña Ochoa, pero que en el último año Aimiya Zato no había estado a su nivel, sin embargo, en este Vian Masters Aimiya Zato volvió a demostrar que puede ser el número uno del mundo porque una jugadora que durante 72 hoyos solo cometió un doble bogey, cuatro bogeys, solo falló diez calles y nueve greenes y solo falló nueve greenes, pues evidentemente dice mucho de la calidad que tiene que tener esa jugadora para poder llegar para estar ahí, y sobre todo en las condiciones que se preparan en estos campos para un grande. En cuanto a la participación española, la mejor ha sido a Zahara Muñoz que finalmente acabaría con un acumulado de más dos y con unos objetivos muy claros a Zahara Muñoz durante este año que no es otro que formar parte del equipo europeo de Sol Hing Cup, recordaros que la Sol Hing Cup es lo mismo que la Ryder pero en formato femenino, más o menos y por lo tanto a Zahara Muñoz yo creo que cualquier jugador de gol sueña con poder representar a Europa o a su poder a Europa en este caso en un torneo tan apasionante en match play como puede ser la Ryder o la Sol Hing Cup y por lo tanto a Zahara Muñoz por el bando europeo tiene posibilidades de conseguirlo, es decir, es una jugadora que el año pasado fue nombrada el rookie del año y por lo tanto con un par de buenas actuaciones más es probable que consiga meterse dentro del equipo y que la podamos ver y disfrutar de su juego, es decir, unas jugadoras como Susan Peterson que durante todo el fin de semana alucinó un brazalete negro pues lo ha acontecido en Noruega, es decir, y la tragedia en Noruega para acordarse de ellos, es decir, yo creo que el Golf Canario, es decir, también estamos muy ligados a los noruegos por la cantidad de noruegos y nórdicos que al cabo del año recibimos en nuestros campos por lo tanto quizás sí que sería en su momento que algún campo hiciese un homenaje o un torneo benéfico durante el invierno en recuerdo de la tragedia noruega y sobre todo porque no nos podemos olvidar la importancia que los turistas noruegos y nórdicos tienen para nuestras islas. Jan y Sen número uno del mundo pues acabaría finalmente entre los diez primeros lo cual le sirve más que de sobra para mantenerse en su plaza pero si bien es cierto decir que a Emiyazato ha dicho en este Vian Masters que ha vuelto que se ha ganado otra vez con las grandes y que el número de uno del mundo está entre sus objetivos. El programa de Zona Goz Televisión de esta semana ha llegado a su fin esperamos que os guste veros por aquí la próxima semana y ya sabéis si queréis cualquier duda cualquier consejo en Twitter en NoVideoV muchas gracias y hasta la próxima semana.